Hola, buenos días. Soy Abraham González, del equipo de 3 kilobytes de soluciones. Y vamos a ver algo muy sencillito, la versión 11, pero que normalmente utilizamos muchísimo día a día. No es más que vamos a realizar un par de búsquedas de productos. Sí. ¿Ahora? Ok. Independientemente del área de Odoo que estemos en ese momento, ventas, compras, siempre estamos realizando un montón de búsquedas, cientos de búsquedas a lo largo del día, tanto para ir a buscar un producto, actualizarle una descripción, estoy elaborando un pedido de compra o un pedido de venta, continuamente tengo que estar buscando un partner, busco cada uno de los productos. Y bueno, si podemos optimizar y podemos acortar ese tiempo de búsqueda, creo que sería interesante a lo largo del día no tirarnos una hora o dos horas buscando algo. Y voy a poner un ejemplo un poco sencillo, que es, vamos a imaginar que tenemos una empresa de recambio de bicicleta, en la cual tenemos muchos productos con unas descripciones muy largas y con muchos atributos. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a intentar ver cómo podemos buscar de una forma mucho más rápida, veremos cómo se elaboran los filtros, y de paso animaros a que empecéis a utilizar un poco lo que son los atajos de teclado y hacer un poquito más rápido nuestro día a día. Solo van a ser tres, ¿vale? No voy a bombardearos con miles de atajos de teclado. Prometo que serán tres, crear, guardar y abrir un nuevo registro. Bueno, cuando he dicho que vamos a empezar a ver cómo buscar de una forma más eficiente, algunos de vosotros podrían pensar, bueno, ¿qué me vas a contar? Si mi búsqueda voy a contar una camiseta, pues pongo camiseta roja, me aparecen dos camisetas, y tan normal, ¿no? Es mi día a día. Pero bueno, pongámonos en contexto, y si yo tengo un almacén de recambio, lógicamente tendré 7.777 tipos de productos diferentes con nombres de descripción muy parecidos, en los que varíen solo el número de ruedas, la longitud de una horquilla, o miles de variables, el color, cada uno de los atributos que podáis imaginar se pueden ir concatenando. Y en nuestro día a día nos encontramos algo como esto. Si yo empiezo a buscar una horquilla de suspensión, no caben todos los resultados de mi búsqueda, cuando busco no me salen los resultados, y necesito ir poniendo exactamente cómo se llama el producto para que poco a poco se vaya cortando esa búsqueda. Sin embargo, yo os propongo que empezamos a utilizar, que no sé si sois desarrolladores, pues estarí hartos de utilizarlo, pero si no conocíais lo que son las búsquedas, yo le llamo dinámica, usando el porcentaje. Esto no es más que si nosotros conocemos el producto que queremos buscar, vamos concatenando, vamos anidando pequeñas cadenas de texto que componen nuestro producto. De forma que si queremos buscar una horquilla de bicicleta para una rueda en concreto, que tenga 200 milímetros de recorrido y de color blanco, sea mucho más rápido y no tengamos que irnos a una vista de tipo búsqueda, ir filtrando por marca, color, recorrido, etc. No en todos los casos se podrá hacer, porque no siempre los productos serán tan descriptivos y tendremos que aplicar los filtros como estamos acostumbrados a utilizarlos en nuestro día a día. Sin más, voy a pasar un ejemplo para que veamos cómo se aplicaría. Si nos damos cuenta, tenemos... Sí, es que no se quita. Se ha quedado aquí... Se ha quedado pillado. Bueno, estamos en la sección de ventas y vamos a buscar un producto. Me voy aquí a productos, catálogo, en la versión 11, nos vamos dentro del catálogo, productos... Y empezaríamos... Voy a darle un poquito de zoom. Un poquito menos. Continuamos con el ejemplo de la horquilla, ¿vale? Si quiero buscar una horquilla, pondría de forma más rápida simplemente org y mi porcentaje... Voy a ponerlo en tipo lista. Vale. Tenemos ocho resultados. Quiero buscar una horquilla de 200. Pues cojo y selecciono org, porcentaje y 200. Yo creo que es mucho más rápido que ir navegando o ir escribiendo palabra a palabra, sobre todo cuando son productos tan largos y con tantos atributos. Y... Hay una cosa que no estoy diciendo y que es importante y es la siguiente. No podemos ir concatenando cadenas que no existen en el mismo orden. Por ejemplo, yo no puedo buscar horquilla, omega y 26. Porque en la descripción del nombre del producto, en el nombre del producto, no está en el mismo orden. Y no nos buscaría absolutamente nada. Es la única limitación que tiene este tipo de búsqueda. debe de estar en el mismo orden que en el nombre del producto. Si yo... Voy a hacer un ejemplo. Si yo pongo omega, porcentaje... No nos sale nada. Y bueno, esto lo podemos aplicar en cualquier sitio, por supuesto, y lo podemos ver a tiempo real cómo se va acotando la búsqueda. Si nos vamos a presupuestos y vamos a elaborar un presupuesto, y hacemos... Vamos a crear uno y pulsamos alt-c nos crea un nuevo presupuesto. No he tocado el ratón aún y voy a introducir un cliente. Imaginemos que tenemos... no sé, 50 clientes que se llaman Antonio. Y a lo mejor tengo 20 clientes que se llaman Antonio Fernández. Y solamente me interesa Antonio Fernández Abad. Esta búsqueda, si yo pongo aquí Antonio, no me mostraría todos los resultados y debería de ir o escribiendo una a una cada una de las palabras o en el caso extremo irme a una vista de tipo buscar. Sin embargo, si cojo y pongo Fernando Fer Fernando Fernández se va Antonio también me vale mi nieto sería muchísimo más rápido. Sigo tabulando me autocompleta la dirección de factura. Podría cambiarlo en el caso que quisiera. Y vamos al ejemplo del producto. Aquí podemos ver cómo nos pasa exactamente lo que os he mostrado en el ejemplo. No me caben todas las búsquedas y yo debería de irme a buscar más. Si no me acuerdo de todas las características que tiene esta descripción de producto y empezaría a aplicar filtros o agrupar por filtros ya creados y tendría que pasar de mi presupuesto a la pantalla al wizard o al asistente de búsqueda y buscarlo y aplicar filtros. Sin embargo si vamos añadiendo el porcentaje y omega 26 voy a poner 27 para que veáis y ya tendría mi producto acotado a simplemente dos búsquedas. Seguimos tabulando y seguimos metiendo nuestro producto. Esto a lo largo del día creo que se lleva un par de minutos y nos ralentiza demasiado. quiero guardar pues al S de save y se guarda. Quiero abrir de nuevo mi presupuesto pues alt y alt A de abrir para hacer alt A para abrir al S de save para guardar y alt C para crear. Ya no voy a deciros más porque si no no nos quedaríamos con ningún comando. Quiero crear alt C quiero abrirlo con alt A y si quiero guardarlo pues alt S aquí se nos presenta un problema y es que cuando vamos a buscar un producto y digamos que no me acuerdo de aplicar el porcentaje o la descripción del producto no me permite buscarlo con el porcentaje vamos a hacer un ejemplo me iría a buscar más y aquí en este tipo de búsqueda podríamos crear un pequeño filtro vamos a ver no sé eh porquilla de 26 y quiero que sea eh de 200 vale vamos a repetir el proceso o si eso es lo que yo quería voy a ver vale es un filtro absurdo pero quiero que veáis lo siguiente estoy en un pedido de venta estoy creando un pedido de venta vale un presupuesto y dentro de la de la de la sustenta de búsqueda he creado un filtro he creado el filtro a nivel de producto alguien puede pensar si yo me voy a la vista de producto y yo ya he creado mi filtro para producto eh que pensáis está no está eh es lógico que esté ¿no? o no 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 está eh muchos clientes me han preguntado bueno si yo estoy en producto por qué no tampoco se comparte entre entre diferentes áreas del ERP si yo creo un un filtro en el asistente de búsqueda de ventas no lo voy a encontrar en el asistente de búsqueda de compras eh podemos usarlo a nuestro favor ¿no? si solamente voy a usar un tipo de filtro para compra pues siempre va a estar ahí lógicamente solo quería que tengáis en cuenta eh esa esa peculiaridad ¿vale? ¿qué más nos queda por ver? ¿cómo voy de tiempo? fatal ¿no? eh vale pues lo siguiente un filtro rapidísimo voy a ir a a productos vale y y bueno vamos a proponer un filtro si yo siempre voy añadiendo productos yo eh estoy de cara al público y estoy elaborando presupuestos aquí en el backend por por ejemplo y siempre tengo la necesidad de crear una lista de productos de horquilla en este caso que sean compatibles con con otro tipo y yo sé que a todas las compatibles le pongo una numeración le pongo pues comp eh y lo que sea o le pongo compatible bh y compongo mi nombre y se lo añado al producto solo en el caso de añadirle eso al producto o buscar una eh un atributo que sea el que yo necesito por ejemplo yo sé que todos los que tengan una una dimensión de 200 milímetros de horquilla de la marca bh con para rueda 26 son compatibles para x fabricantes pues yo podría elaborar aquí podría horquilla poder elaborar este tipo de filtro horquilla para rueda 26 para la marca bh y he dicho 200 milímetros en este caso no hay ninguno pero lo más importante sería voy a guardar mi búsqueda actual compatible y en este momento voy a tener la certeza de encontrarme todas aquellas búsquedas que tengan este criterio voy a aplicar este filtro muchísimo más rápido para no pasarme y por último quiero que utilicéis el porcentaje y ahorréis tiempo y por favor utilicéis los los filtros ¿vale? pecadores muchísimas gracias y espero que os sea de utilidad sí, dime está hacia arriba se ha quedado bueno muy rápido has comentado el tema de los atajos sí ¿eso hay en las slides de de la jornada vamos a subir el también se ha ido y un enlace a nuestro blog donde para aburrir intentaremos esquematizarlo en una pequeña pequeña tabla con los más usados y listo ahí estará en una semana espero que lo suba hola buenos días vale imagino un producto con mil variantes ese atributo está en la descripción del producto vale perdón en el nombre del producto ¿cuál es el producto? No, no, está muy limitado, podría jugar con la disposición de la L, para que no estuviese en medio de nada, o estuviese al final, pero creo que no, no se puede. No, con el porcentaje no peor, no funciona. Comentar que, bueno, para eso cal rescate y tenemos un módulo que se llama WetaPanSearchX2X, disponible hasta ahora en la V10 y se está en el CodeSpring, se ha empezado a migrar a V11, en el que te permite una búsqueda por subcampos. ¿Vale? Entonces, en ese caso, así de memoria tendrías que poner que en atributos del producto esté en la selección y ya escogerías que el valor de atributo sea, es igual a esa L. ¿Vale? Esa sería la manera. Entonces, bueno, pues se complementa lo que trae Odoo de base, que nos está explicando muy bien Abraham, con ese módulo que nos hace un poquito más de funcionalidad. ¿Alguna pregunta? Ana, tú no. Vale, pues gracias. Gracias.